Hey, mamá, que mola, que mola, que mola Yo me encontré haciendo el amor con el otro Yo me encontré haciendo el amor con el otro Cutie, 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 yeah Hey, mamá Cuey yo Be mami, marete Be mami, marete Be mami, marete Be mami, marete Marete, marete E la laranbea Minadeo E la laranbea Camane eso, no molenta el granón Para que no me muertes tú, se lo que me tiene la lá Supose de mante, te guía dinala Yeah, yeah Yo no te digo no, te guía lo hago Te digo no te digo no, la guía lo hago Hey, man, I'm a mi me caí Hey But te digo no hago, no te guía lo hago But te digo no hago, no te guía lo hago Tu a tu, tu a tu, tu a tu, mamá. Ay ay ay... Se a tu, tu a tu, tu a tu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!